Hola que tal amigos de Fácilmente Bienvenidos a un nuevo capítulo de Información El día de hoy vamos a ver un video bastante interesante y se trata sobre como retirar el dinero digital que tienes en la billetera virtual de Neki Y poderlo tener de manera física a través de cualquier cajero del grupo Bancolombia a nivel nacional Vamos allá En este momento nos encontramos en el menú principal de Neki Donde en la opción que vamos a clicar será en la opción del signo pesos Una vez clicada en esta opción vamos a clicar sobre la primera la cual sería saca La cual hace alusión a saca dinero y luego allí nos va a preguntar de donde saldrá esos fondos Recuerden que tenemos siempre el disponible pero también podemos tener varias billeteras Aquí vamos solamente a seleccionar de donde saldrá ese dinero Una vez allí nos va entonces a decir o a dar varias opciones de retirar el dinero En este caso desde un cajero, punto físico o de donde sacar el dinero Listo, en este caso vamos a utilizar la opción de cajero Cuando seleccionamos cajero nos va a aparecer un código Con este código vamos a digitarlo y nos va a ayudar a poder retirar el dinero en cualquier cajero Cabe mencionar que vas a tener exactamente 30 minutos, media hora, para poder realizar ese retiro Ya que ese código pues expiraría después de ese tiempo Una vez generado el código vamos a darle en retiro Neki en el cajero Luego nos va a decir que digite el número de celular Que normalmente son 10 dígitos Lo vamos a digitar y luego presionamos el botón verde Una vez presionamos va a preguntar por el monto En este caso le vamos a dar solicitar un valor diferente Para poder colocar puntualmente el valor a retirar Recuerda que si el disponible fue de 90 mil No podrás retirar un dinero superior Aquí nos va a confirmar los datos Una vez verificado le damos en aceptar Y luego nos pide el código de 6 números Dicho código como ya lo tenemos es el 174854 Todavía tiene un tiempo de vigencia Una vez digitado nos va a salir transacción en proceso Espera un momento por favor Y luego allí vamos entonces a revisar en entrega de efectivo Que el dinero salió efectivamente sin ningún inconveniente Así de fácil puedes retirar dinero a través de Neki En cualquier cajero de Colombia a nivel nacional Y así de fácil también te puedes suscribir a nuestro canal Dale me gusta, comparte este video con las demás personas Que les pueda interesar esta información Nos vemos en un próximo video Chau chau